Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, la teoría misálgica que está en el centro de esta filosofía, que es la teoría que explica el comportamiento humano desde el punto de vista de la huida, del sufrimiento, y como ustedes saben, desde hace años, ya mes a mes, tratando de ilustrar estos pensamientos, tratando de aplicar estos conceptos, aspectos de la vida cotidiana, tomando a veces incluso de la coyuntura, de las noticias, hemos hablado de la pandemia de COVID-19, hemos hablado de la guerra entre Rusia y Ucrania, y hoy nos vamos a concentrar en un aspecto bastante central de la teoría, que es una de tantas confusiones que el desilusionismo analiza, y es la confusión entre lo individual y lo colectivo, lo personal, lo propio y lo general, lo que hace a los conjuntos en los cuales justamente nos confundimos. Así que, la confusión individual-colectivo, desde el punto de vista desilusionista. Cuando hablamos de confusiones, son confusiones que detectamos, que están metidas, ¿qué es una confusión? No es que la gente se siente confundida, Florencio. Esto es muy importante, hay dos tipos de confusiones, ¿sí? Y vos, de repente, no sé qué hacer, estoy confundido, y está la confusión en la que vos estás tan adentro que no te das cuenta que estás confundido. No hay conciencia de confusión. Es esta la que estamos hablando, ¿sí? No de un estado de, no sé, para ir, si voy a la derecha o voy a la izquierda. No se trata de eso, sino que justamente adentro, ¿no? Como un paso más adentro en la mente, ¿sí? En la forma que las vemos. Mira, y cuando hablamos de individual versus colectivo, yo quiero aclarar. Primero empecemos por el final, lo colectivo no existe, es decir, te pasa a vos en tu cabeza, ¿sí? Si mañana tenés un ataque de amnesia, no sabrías cómo crear un colectivo, pero un colectivo se crea de la misma forma que se crea cualquier causa y efecto, ¿sí? Es decir, junto cosas que creo que están relacionadas uno con la otra, y las agrupo porque es más fácil, de esa forma, como colectivo, analizarlas, tenerlas, etc. Es decir, el colectivo sirve para el análisis, es excelente para el análisis, nos ahorra el trabajo de ir individuo por individuo, en donde tienen en común, por ejemplo, sabemos que casi todos los seres humanos tienen dos brazos, entonces, lo colectivo nos permite investigar brazos sin tener que investigar los brazos de cada persona. Está bueno lo colectivo, simplemente que no existe, es simplemente una, volví a decir simplemente, es un arma, es una herramienta que nos permite entender. Pero por algún motivo, el colectivo tiene su propio estatus. Y yo no voy a hablar de los colectivos de las ilusiones que siempre hablamos, el Estado, la religión, etc. Sino me voy a centrar más en donde las confusiones tienen que ver con género, con etnia, con especie, y no nación e institución, no la parte institucional. Pensémoslo así, hay colectivos con instituciones, Estado, la religión, la iglesia, y hay seis instituciones, la raza negra. No hay una institución de la raza negra. Pretendientes no le falta, de tener voceros. Pero desde el punto de vista de cosas, no hay una organización. Y es ahí, es en ese mundo de las confusiones en donde nos vamos a centrar, porque es ahí donde ocurren, además. Es eso. A ver. Yo quiero mostrar el modelo como un modelo astronómico. Cuando vos tenés un satélite orbitando alrededor de un planeta, sea artificial o sea natural, el satélite se mantiene ahí porque hay dos fuerzas que encuentran un equilibrio, que es la fuerza centrípeta, esa que lo tira, la fuerza de gravedad, que lo tiraría al satélite hacia el planeta, y la fuerza centrífuga, esa que lo haría escaparse de él. En ese balance se encuentra el satélite. Y yo voy a contar las fuerzas centrípetas, esas que nos llevan a confundirnos, y las fuerzas centrífugas, esas que nos ayudan a no confundirnos, a escaparnos de la confusión, y mostrar el balance con algunos ejemplos de lo que se trata. Voy a empezar primero con las fuerzas, digamos, centrípetas, esas que nos llevan a creer en el colectivo. La primera es, primero de todo está nuestra participación en una manada original. En algún lugar, nosotros éramos parte de una manada. Ese ser humano, desde el punto de vista genético, no se desarrolló desde la época hasta la manada, hasta hoy. De este mismo tipo, la misma persona, probablemente si lo afeitás y le pones el peinado correcto y dos camisas, te confundiría. No sabías si el señor es del siglo V a.C. o es de ahora. No hay ninguna diferencia. Entonces, vos tenés la tendencia natural de la manada de ser parte de una manada. Eso nos lleva hacia lo colectivo. Después hay fuerzas más temporarias, porque eso todo el tiempo nos lleva hacia lo colectivo. Todo el tiempo queremos ser parte de la manada. Este es el impulso natural, es el default del movimiento. Pero después está la empatía, por ejemplo. Un término bastante nuevo a todo eso. Se usaba simpatía. Pero lo que todos conocemos como empatía, es yo me siento más cerca de lo colectivo porque para sentirme cerca de lo colectivo me tengo que parecer a él. Y no solamente parecer físicamente a él, tiene dos ojos, una nariz, dos brazos, sino siento lo mismo que él. Y de hecho se forman grupos de personas que sienten por igual, que sienten parecidos. Puede ser hincha de San Lorenzo, la creencia en un dios, o el amor por las avispas carnívoras. No importa lo que sea. Ese gesto es más bien de gusto. Es un gusto en común. Es un sentimiento en común. La empatía juega allá, en algún lugar. Si bien la empatía tiene un rol muy chico, incluso a nivel cognitivo, cuando estamos haciendo empatía, la empatía cognitiva, que es la que nos enseñan, no la verdadera, eso también nos tira. No importa por qué sentimos empatía. Si es porque es un sentimiento básico como una patada en los testículos a otra persona, y vos haces así, el movimiento de gesto, o alguien toca el fuego y vos mismo sacas la mano. Si vos estuvieras... Viste cuando la gente maneja y el tipo de al lado frena. Vos estás manejando y te estás acercando al otro delante y el que está al lado, que no tiene un freno ni nada, aprieta como si fuera el freno. Ese tipo de acto estamos hablando, que nos lleva a parecernos al otro. Está la culpa. Es decir, la culpa como guardián atrás y ahora no tuviste empatía y ayer no fuiste... Pero cuando vas hacia lo... Cuando te querés escapar de lo colectivo, sentís culpa. El otro está unido a vos por un lazo que realmente ocurre solo en tu cabeza. No hay un lazo real, sino hay un lazo acá. Y ese lazo, que puede ser sentimental, puede estar garantizado o solamente ser parte de un sistema de culpas, de conciencia moral. Después tenés la necesidad de garantías. El otro es defensa para uno. Cuando vos te unís, estás más defendido. Vos entregás algo y recibís algo. Dependiendo de qué sufrimiento oís, el otro es una garantía. Mantenerte cerca del otro, pensar en colectivo, pensar en lo que le conviene al colectivo y no lo que me conviene a mí. Para ser bien claro, es pensar en mí. La confusión es... La idea es, si vos pensás en colectivo, realmente estás pensando en vos. Dependiendo. Si el colectivo son 10 personas, es una cosa. Si el colectivo es la raza negra o el pueblo judío, es totalmente otra. No tiene ninguna importancia lo que vos hagas o dejes de hacer por tu colectivo. Acá tiene que ver también la parte práctica. Cuando estamos hablando de colectivo, estamos hablando realmente de colectivo más allá de la egofera. No 20 personas. No las personas que te rodean, sino un colectivo más allá de tu colectivo, más allá del horizonte. ¿Qué opinás de esto, Florencio? Tengo más para contar, pero quiero escucharte a vos. No, no. Me parece que la dificultad es ordenar este conjunto de fuerzas centrípetas que describís. Que la confusión es de orden multicausal, me parece claro. Que tendemos a confundirnos en conjuntos por una variedad de razones parece probado. Lo que veo en la lista que vos propones es que por ahí hay razones más instintivas, emocionales, irracionales, sentimentales. La culpa, la empatía, los sentimientos. Que como vos decís, muy probablemente tengan una carga genética del animal gregario que todavía somos. Y otras, lo dijiste recién, ¿no? Utilizaste la palabra práctico, más pragmáticas en su naturaleza. Es más fácil recordar, es más fácil ordenar y categorizar si uno piensa en términos colectivos. Muchas veces es más seguro integrarse, confundirse en un colectivo. Esto tiene ventajas operativas y existe la idea de perderse en una multitud, ¿no? De disimularse y así eludir un riesgo que podría estar dirigido a uno como individuo y en la masa se disipa. Me parece que lo que está claro es que hay una multitud de fuerzas centrípetas que empujan la confusión y te hago la pregunta obvia que lo anunciaste al principio, ¿por qué no estamos todo el tiempo confundidos? ¿Qué fuerzas centrífugas nos individualizan, nos devuelven la sensación de que somos uno, de que no somos un elemento difuso en ese muchos? Para poder contestarte por qué no estamos todo el tiempo así, tenemos que creer que no estamos todo el tiempo así. Y yo creo que sí estamos todo el tiempo así. Mirá, yo recuerdo a todo el mundo lo del sonambulismo. Nosotros sonambuleamos. Al sonambulear nos sentimos, nos sufrimos, no nos pasan. Es una situación, lo único, no estamos conscientes de ser, de estar, sino no hay una autoconciencia en funcionamiento en ese momento. Está presente en cualquier momento cuando se la llame, pero en ese momento no está. Mimetizarse, que es lo que vos dijiste, confundirse, ¿sí? En el imaginario, yo te diría en el proto imaginario del humano, es segurito, ¿no? Calentito, te quedás ahí, calor. Pensás solamente en calor y frío. Ya tenés un motivo para estar cerca de alguien. Hace frío querés estar cerca de alguien porque vos estás buscando calor. Es decir, todo esto lleva a lo mismo, lleva a juntarse, lleva a agregarse y el sonambulismo, que cuando esto ocurre, cuando vos interactuás con el colectivo, creés que eso parte de él. ¿Entendés? Te encontrás en medio de un colectivo, lo que pasa es que no es verdad. Vos estás solito. Si mañana alguien te pisa el pie, te lo pisaron solo a vos. Sí, la gente va a aplaudir y va a llorar y se va a abrazar, pero el que le va a doler la pata va a ser a vos. ¿Sí? Esto es muy importante y el que se va a morir en general sos vos, además se mueren los demás, pero vos te vas a morir y ellos son una garantía que no te mueras por un lado o una ayuda o te pasa la voz o vos creés. Todo esto muy importante. No necesariamente tiene un correlato práctico, es lo que yo tiendo a hacer. Si después me sale o no me sale. Y estas son las fuerzas centrípetas. Ahora vamos a hablar de las fuerzas centrífugas, es decir, esas que nos llevan a sentirnos más individuos. Mencionaste ya dos, ¿no? Cuando me muero, me muero solo, cuando me duele, me duele solo. Claro, pero al sufrir, estás solo. Al morir, probablemente sí, pero no creo que te sirva como experiencia para aprender de eso o algo. O al sentirte morir. Ojo, vos podés sentirte morir. Vos sabés que en algunos sistemas legales la confesión de una persona que se cree que se está muriendo vale. Aunque no haya sido en las condiciones donde hay confesiones. ¿Por qué vale? Porque él cree que se va a morir y ya no hay consecuencias a lo que haga. Yo creo que justamente es lo contrario. El señor que se va a morir dice cualquier cosa. Clipo. Sí, bueno, va a tener que ver. Pero eso es una historia aparte. Pero está armado así. Es decir, pero es porque vos crees que te vas a morir. La parte biológica es irrelevante. Si la persona cree que tomó un veneno y se equivocó en un vaso y no era el veneno, era el otro, y cree que se va a morir y dice cosas y se anota, etcétera, eso demuestra que tiene que ver con... Esto es profundamente subjetivo, justamente. Justamente. Los colectivos tienen una pretensión de objetividad que no tiene nada que ver con tu subjetividad. El colectivo no se opone al individuo. Es de otra naturaleza. No se opone. No, no, no tiene... Esto es... El individuo existe y lo colectivo no. Es decir, no hay una opuesta. Es decir, incluso si alguien cree en Dios, uno no cree que Dios era opuesto a uno. Y esto es muy importante porque esta es una de las formas que tenemos para analizar o entender algo. Si es opuesto o si no lo es. Y de las cosas que tiran, como vos dijiste, está el sufrir, está el saberse, el sentirse mortal, está el pensar. En esos momentos en los que vos pensás, ¿estás pensando solo? No, acá no... No hay un pensamiento... Brainstorming, a mí me gusta esa tontería de... Se sientan a hacer brainstorming. Tienden a pensar ahora. Aparte se sientan, no pueden estar parados haciendo brainstorming. Porque hay que sentarse para pensar. El cerebro necesita un ángulo de 90 grados para pensar. Pero eso es de las cosas cómicas. Y después tenés... Claro, tiene que ver con el interés. Hay un cuento judío, hoy voy a contar algún cuento que otro, pero me acordé de un cuento judío viejo de un tipo que viene a pedirle plata a un millonario y no puede convencerlo que dé plata. Y entonces le dice, mirá por la ventana, le dice. ¿Qué ves en la ventana? Dice, veo gente. Ahora mirate al espejo, ¿qué ves? Dice, me veo a mí. Mirá como un baño de plata, para hacer un espejo se pone plata atrás del vidrio. Un baño de plata cambia tu perspectiva. Lo que está claro es que cuando mejor te va, más individual sos. Y cuando peor te va, más vas a buscar el colectivo. Es un tema de habilidad y fuerza también. Absolutamente. Y tenés entonces el interés, tenés el olvido, porque es muy interesante, sino la memoria está detrás también mucho de lo colectivo, porque tiene que ver con la memoria. Si tu memoria desaparece, no porque tenés un ataque de amnesia, porque te lo olvidaste, no tenés que tener Alzheimer. Te lo olvidaste. Eso te va a tirar siempre más a vos. La memoria es más enganchada con los otros y el ahora tira más hacia el individuo. Y por supuesto, los alivios, los placeres, todos esos son individuales. Entonces, estos son los cosas. Y cuando digo nos confundimos, ¿qué es confundimos? Es que creemos que somos parte de otra cosa que no somos. cuando creemos, ojo, que mucho de esto, que vos creés que él está creyendo que es parte de un colectivo, no está pasando nada. La confusión viene de antes, ya está metida en el sonambuleo y vos ya sonambuleás confundido, sin sentirte confundido. Repito lo que dije al principio. Estamos cerca de nuestro límite de tiempo. Me doy cuenta que el tema da para horas de análisis. Repetimos algunas fórmulas típicas del desilusionismo. Está siempre detrás de esto. La disipación de las confusiones es fundamental. La fórmula las cosas como son. Acá hay otra fórmula que me parece acabas de rozar que a veces nos gusta recordar. Es que la gente dice cosas. Muchas de estas integraciones y confusiones y participaciones son meramente declamatorias. Que alguien se diga parte de una colectividad no significa que realmente esté confundido e integrado. Parece que ahí hay sin llegar a la impostura sin llegar a la hipocresía dentro del sonambuleo como vos decís hay algo para analizar pero si nos podemos extender unos minutos me gustaría hablar de algo que alguna vez tratamos que es cómo la confusión tiene de alguna manera mecanismos de defensa alguien que se corta solo alguien que actúa de manera egoísta un individualista suele estar señalado como un defecto desde el punto de vista de todos estos conjuntos que estamos analizando. Bueno, acá tocaste lo social en la historia es decir qué pasa del otro lado qué pasa del lado de los confundidores de los confundientes es tan importante buscar cómo sería la palabra esos que confunden que no confunden adrede está claro no están en el negocio de confundirte simplemente esas declaraciones cumplen dos papeles uno yo me declaro no peligroso yo soy parte del pueblo judío yo soy parte de la humanidad yo soy parte de los igualitarios en general las palabras a los que tienden en esta época es allá yo soy yo soy yo soy después está por supuesto la autodeterminación de yo soy de este género del otro de esta raza o del otro de esta edad o de la otra lo que se te da la gana pero todo ese trabajo es un trabajo de yo no soy peligroso acordate que para el colectivo lo primero que tenés que demostrar es que venís sin armas vos sabés que cuando da la mano es para mostrar que no tenés armas es esto primero de todo no soy un peligro ¿a qué me refiero no soy un peligro? ¿cuál es el peligro? el peligro son los llamados mal llamados sociópatas son los miembros psicópatas de siempre pero se los llaman sociópatas porque tienen que ver con la sociedad desde el lado de la sociedad no desde el lado desde el lado del señor o de la señora sino del lado de estos que miran entonces el primero de todo es el riesgo de que alguien sea un sociópatas y todo lo que uno habla no, yo soy siempre es en favor de eso los psicópatas tienen una una forma de descubrirse para mí y es que exageran como no lo sienten como no están expresando algo que realmente responde a fuerzas centrípetas sino que es una confusión entonces lo imita al otro y lo imita y por cualquier cosa un poquito más de sal a mí me gusta más bien salado así que mejor le pongo un poquito más de sal y cada uno va y le pone un poquito más de sal y al final el tipo termina exagerando para mí ustedes son tan importantes yo no soy nadie sin ustedes el Alfredo Alcón del el estilo Alfredo Alcón declamación es un actor argentino para el que no sabe quién es un declamador un declamador serial pero esto tiene que ver con justamente con esta parte con la parte del sociópata de la defensa pero además la declaración y vuelvo a la parte declarativa que yo estoy declarando cosas me estoy hablando a mí yo me escucho entre las personas que están escuchando cuando yo hablo estoy yo por supuesto sumado a la cara de los demás entonces cuando yo hago estas declamaciones yo mismo me doy manija como dirían en la Argentina yo mismo me hago parte de ese colectivo que es inútil para que nos quede a todos claro si no nadie parte de ningún colectivo lo que vos querés es un socio no un colectivo vos querés alguien que te ayude pero por eso dije que la egofera no tiene que ver con esto porque ahí pasa algo chico y las declamaciones se hacen para que esto reverbere entre todas las egosferas a las que esto llega Tennenbaum es muy de San Lorenzo o Tennenbaum es muy de la humanidad ayer escuché la palabra humanidad usada con una facilidad y no hay humanidad realmente es un agrupamiento matemático de personas no hay ninguna humanidad nunca hubo humanidad y no va a haber humanidad lo que hay es Florencio Muki Jorge y María cada uno tratando de huyendo del sufrimiento tratando de no morirse esto es lo que está haciendo el bicho nada más todo lo demás como siempre es épica y esto tiene mucha épica creo que esta es la respuesta a lo que vos me preguntaste o a menos que haya preguntado espectacular no cubierto y queda material para analizar que era para cortar como dicen pero en otros videos ya nos hemos extendido pero espero que no esté confundido ya vos con esto no totalmente claro chao hasta la próxima a la próxima si te gustó el video dale like y suscríbete síguenos en facebook y en linkedin y suscríbete y suscríbete y suscríbete